En la paja y sin ropa, nació el niño Dios una noche. Lo recibió la Virgen María con emoción infinita. San José besó su frente conmovido. Llegó sin nada, pero lo tuvo todo. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los pastores y el calor de los animales. A pesar del grino, el frío y el barullo, el niño no llora porque es puro amor. ¿Por qué entonces lloramos los hombres teniéndolo a él? La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los pastores y el calor de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante. La luz de la estrella más brillante. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales. La luz de la estrella más brillante, la generosidad de los animales.